Y no vayan a creer que me vestí de amarillo para darle el pésamo a Macri. No soy partidario del humor negro. O sea, estos actos así hay que respetarlos, más allá de las ideas y de los fundamentos y los principios que uno tenga. El hombre cumplió su ciclo, el hombre... Vamos a hablar de él, yo no venía a hablar de él, pero... Creo que amerita tomarle el tiempo necesario para explicar algunas cosas que nos pasan los argentinos y que no tienen explicación. Este momento es un momento, me imagino, debo suponer, que es un momento triste para los familiares de Franco Macri. Eso no le inhibe ni le quita lo que el hombre ha hecho y lo que el dolor, la seña amarga que ha dejado en nuestro territorio. Que allá por 1948, 49, le abrió los brazos y lo recibió en nuestro seno para que se realizara como un hombre, como una familia. Porque vino la familia, se realizara en un nuevo país con una nueva esperanza y una posibilidad de futuro y de paz y de tranquilidad y de armonía que le ofreció nuestra tierra. Y claro, hablar de alguien después que está muerto no es bueno. No habla de uno que uno tenga que... porque no lo dijo antes. Pero, este no es un problema personal ni sentimental, ni es un problema social. Es un problema nacional que mucha gente que ha venido en esta tierra nos ha dejado señales muy amargas, muy tristes. Y uno debe también conocerlas. Y claro, por supuesto, el hecho de que este hombre sea el padre del presidente de los argentinos, no lo separa definitivamente de la problemática del país. Es decir, si fuera un hombre común, un hombre que hubiera logrado lo que se hubiese logrado y no hubiera sido al amparo o a la sombra del poder y de las oportunidades que el poder no legal, arbitrariamente impuesto en la Argentina, haya sido la base de su tentación, de su enorme riqueza. Si no fuera por eso, el hombre no tendría ni siquiera el más remoto recuerdo en nuestro presente para hablar de la historia desgraciada de la patria. Pero, la familia Macri está muy ligada a la desgracia argentina. Está ligada a las dictaduras, está ligada a la muerte, está ligada al despojo, está ligada a la falta de libertades, está ligada a utilizar el latrocinio de esta gente, el latrocinio que realizó toda esa banda de forajidos. La familia Macri está asociada a la familia Macri y está asociada a la familia Macri la enajenación de todo el patrimonio argentino. Y claro, eso hace que no podamos separarlo. Hace que nosotros, con el respeto que merece este momento de dolor para esa familia, para esa gente, para nosotros hace que no pueda ser eliminado de nuestra presencia porque, por ejemplo, como otras familias que se enriquecieron y que son inmigrantes, igual que la familia Macri, los rogios, los rocas y tantos otros que habrá que... han hecho fortunas a la sombra de un poder perverso. Con Menem esta gente, con Menem esta gente, se enriqueció enormemente. Se le pagaron las deudas que ellos habían alegremente contraído y fueron deudas que asumió el pueblo argentino y que todavía no ha terminado de pagar. Y entonces eso tiene que tener un dolor que alguna vez habrá que procesar. Y se enajenó mucha parte de la Argentina que todavía ellos mantienen como privilegio, por ejemplo, la concesión de las carreteras para que se cobre peaje contra la ley de la Constitución Nacional. Fueron otorgadas a familias, Roggio, Macri... Y entonces, esta gente no puede ser para nosotros diferente, su vida o su muerte. Pero como si todo eso fuese poco, nos dejan un presidente también. O sea, toda una etapa que arranca en 1948, donde la Argentina generosamente le abre las puertas a la inmigración de la posguerra, viene una manga de forajidos. Porque los resultados que nosotros hemos cosechado son resultados de una invasión de forajidos. A lo mejor individualmente era un gran tipo, pero para nosotros no sé cómo ustedes consideran esto. Sin duda, Franco Macri fue un hombre de suerte. Había crecido y se educaba en la Italia de Mussolini. O sea, él llegó a la Argentina cuando tenía 18 años. Ya era un hombre. Y claro, como él mismo lo dijo, no es que nosotros estamos levantados... Él vino y trabajó de albañil acá. Eran los tiempos, porque uno los vivió, por eso no puede hablar con propiedad, que todos los italianos que llegaban eran ingenieres. Ingenieros, todos... No había ningún tipo que venía a laburar. Y entonces cuando vos los veías cargando bolsas o con una carnetita de mezcla en una obra, decían que la... La Argentina los estaba castigando, porque estaba afectando su dignidad. Ellos se habían hecho una carrera de ingenieros y ahora tienen que estar trabajando de peón en el albañil. Y ese fue uno de esos que yo conocí tantos, que eran todos ingenieros en Italia, es Franco Macri. Un tipo que dio un braguetazo, fue inspeccionar una obra en un lugar donde él trabajaba, inspeccionaron a trabajar en una obra en Tandil. Y el Pinto, Pinto, Vivo, el Tano. Y el delirio de la tilinguería argentina, que siempre tuvo la visión puesta en el extranjero, la visión puesta en el título nobiliario. Nosotros conocemos de época que se compraban los títulos nobiliarios en la Argentina para dar por zapia y prestigio a las familias argentinas. Y entonces, las familias argentinas que a través de golpes y revoluciones y matar a nuestros antepasados, se heredaron o fueron concedidas miles y miles de cuadras de campo, miles de cuadras, no, miles de leguas. Y después compraban un título de nobleza en Argentina, en Europa, y se convirtieron en las familias patricias nuestras. Pero este tiempo, esta etapa del 40 para adelante, durante el tiempo del peronismo, que abrió los brazos generosamente a la gente de la posguerra, vino una invasión de este tipo de gente, de los ingenieres. Y este señor Macri y su familia fueron unos de esos. El hombre Fibo, el hombre vivo, pintón, como dije antes, fue muy astuto y inmediatamente capitalizó su presencia. O sea, se casó con una piba de 15 años. Él ya tenía 28 años, era un boludito grande, no era un pibe. Pero vio el filón y los concesioneros de Filco en la Argentina, y de miles de cuadras, de miles de hectáreas de campo, los Blanco Villegas, a regañadientes, como dicen, como sugieren, como sugiere la historia, no tuvieron que aceptar la familia por la calentura de esta nena de 15 años. Y se casó, y tuvo hijos. Y empezó la bonanza. Y empezó a generar, no dudo que habrá sido luchador y trabajador, porque todo inmigrante es luchador, ambicioso y trabajador. O sea, te lo habla quien conoce del paño. Pero, fíjate vos las cosas, las vueltas de la vida y las miserias que esas vueltas suelen tener. Y entonces, es bueno que lo hablemos, porque los argentinos carecemos de esta honestidad para escuchar las verdaderas historias que han hecho nuestra patria y que sean muchas veces patrimonio de la desgracia que nosotros padecemos ahora. Pero claro, no faltarán quien fustigue nuestros atrevimientos, que fustiguen nuestra manera de enfrentar la historia y revelarla para los que la desconocen. Pero el daño ha sido tan grande con toda esta generación de personeros que llegaron al país y que se hicieron ricos que sería muy respetable si hubiera sido dignamente ganada la riqueza. Porque es respetable cuando, a través de la creatividad y del esfuerzo, producirse una gran fortuna. Yo conozco de grandes fortunas hechas con la capacidad del talento y del esfuerzo, del trabajo, por ser pionero, por arriesgar sus propios capitales. Sí, esas fortunas son bienvenidas. ¿Y cuántos argentinos disfrutamos de eso? Argentinos que ya se han muerto también, que disfrutaron de esa bonanza de gente honesta que llegó al país. Pero también llegaron estos tartufos, esta gente que aprovechando de la nobleza de un pueblo creído, de un pueblo ingenuo, de un pueblo que todavía estaba en gestación, nosotros salíamos del abandono de 50, 100 años de atraso que traía el país hasta la llegada de Perón. Y entonces nos agarró un país ingenuo, un país que se abría a todas las esperanzas y que creyó que todo el mundo que venía era un mundo noble y bueno. Este hombre, como dije antes, aprovechó todas las oportunidades como todo inmigrante. Todo inmigrante siempre anda con los ojos avisores para observar las oportunidades. Y este hombre supo muy hábilmente aprovechó las oportunidades que le ofrecía la tierra, que lo cobijaba. Pero, pero, y ahí es donde yo te pregunto, porque es bueno preguntarse para que veas la dimensión de su moral y de su inteligencia y de sus resultados en el proceso del tiempo que pasó por nuestra tierra con esa vida, diríamos, de miserable. Pero también desarrolló negocios extraordinarios en distintos países del mundo con esas fortunas que fueron de dudosa procedencia. Él hizo grandes negocios que mantienen todavía en Brasil y en otros lugares, en Europa incluso, y acá en Estados Unidos. Es decir, además de la fuga de capitales, como han aparecido distintas y cantidades de empresas en los pálamas de paper, o sea, esa fortuna que partió de nuestra tierra y que fue el engendro para producir la desgracia que el país actualmente sufre, ahí tenés un evidente protagonista que ahora entran los libros de la historia como el padre de un presidente que no se va bien. Y entonces hay otras cosas que uno no las conoce en profundidad, por eso sería inexacto darle como noticia afirmativa, pero se consiguieron contratos de la Argentina con empresas de dudosa procedencia internacional que lo convirtieron a Macri en la cabeza visible de capitales desconocidos. Nadie quiso averiguar, nadie averiguó. De dónde provenían esos capitales y por qué se desarrollaban esas industrias que supuestamente vinieron a favorecer las fuentes de trabajo en la Argentina. O sea, hay una cantidad de preguntas que no las ha hecho nadie y mucho menos alguien se imagina responder. Pero no entremos en terrenos desconocidos porque sería inútil afirmar algo que se desconocen las procedencias, pero que el hecho existió, existió. Entonces, toda esa cantidad de cosas que a lo largo de la historia un hombre contemporáneo mío, porque nació en 1930, igual que yo, acaba de irse. Acaba de irse en silencio, como todo el que huye de la realidad. Un hombre que estuvo divorciado divorciado con el poder y que estuvo asociado con el poder. Un hombre que hizo grandes negocios con el Estado. Un hombre que fue cortesano de todos los presidentes. Se abrazó y podemos recorrer la galera de fotografía con todos los personajes nuestros. O sea, fue un privilegiado. Y un privilegiado que hizo mucho daño. Entonces, hoy estamos recordando, no a Macri, porque a nosotros no nos interesa Macri, estamos recordando una nefasta historia nuestra que es la causal de nuestras desgracias. Y que vos debes conocerla. Claro, por supuesto que nada de esto va a cambiar nuestra historia. O sea, son acontecimientos que sucedieron y que nos dejaron estos resultados. Y los protagonistas son estos que ahora se están yendo. Otros ya se han ido. Muchos de los militares que fueron los causales de la gran desgracia y que fueron los que realmente iniciaron este desastre, este verdadero latrocinio, ya se fueron. Posiblemente lo estén esperando. Porque fueron bastante compinches y socios muy fieles. Es muy posible que allá estén en el lugar que sea esperándolo. Porque tienen relación de principios. Nosotros ahora seguimos. seguimos en en la tarea. O sea, que esto no nos distraiga. Solamente yo quería hacer un paréntesis para que hablemos un poco de las causas por cuáles hemos sido llevados a esta situación. Pero no debe entretenernos el el criticar nada si no ponemos en evidencia lo que ha ocurrido y lo que puede seguir ocurriendo si nosotros no abrimos los ojos y no nos damos cuenta en las manos que hemos estado por qué han sido los resultados que estamos padeciendo y quiénes han sido los protagonistas. Ahora los vemos desfilar, se están yendo. Pero la desgracia nos queda. O sea, y nos quedará la experiencia habrá que preguntar. Yo, como argentino de ser contemporáneo de esta época y de haber luchado con tanto ahínco como el que más te lo digo con toda honestidad solamente se puede hacer en la Argentina fortuna como lo hicieron estos tipos. En esa forma. En la Argentina el que trabaja y que tiene una idea honrada tiene la ley y el Estado en contra el gobierno en contra de cualquier argentino con capacidades extraordinarias para convertirse en un Macri más pero con características nacionales que toda la fortuna que hizo y que está afuera del país tendría que estar en el país donde la generó donde la realizó donde consolidó esa fortuna porque habría menos pobreza menos marginación menos delito y todo lo que de menos que necesitamos nosotros para continuar la marcha. Quería detenerme un momento para echar un vistazo a una realidad. Se acaba de ir un hombre. Es injusto castigarlo cuando un tipo se muere pero también es injusto todo lo que nos ha dejado como herencia. No ha quedado una sola escuela no ha quedado una sola universidad no ha quedado un solo hospital no ha quedado una sola obra maestra dedicada al pueblo que le dio la riqueza ahí lo tenés se acaba de ir nos dejó dolor en su paso y un olor feo sobre las cosas que no deben suceder nunca más eso quería decírtelo hoy porque necesitaba explicarte algunas cosas que a veces son difíciles hacerlo pero hay que hacerlo permanecer no ha quedado Gracias.